bueno con mucha felicidad con mucha alegría con mucho amor y cariño nosotros siempre venimos para acá delante de ustedes amigos suscriptores siempre llegando a sus hogares como lo pueden ver aquí pues aquí les traemos como dicen naranja mandarina pepino pipianes y así como dicen los locutores vamos a traer otro nuevo video y como se siente hoy pues a quien y por qué se va a bajar compañeros y para que lo regaña y para que lo regaña porque no hace caso usted es bobo si usted es bobo como se llama vos Amílcar que es? cual Amílcar? enamorado de Amílcar está entonces? ah Amílcar Amílcar Mejilla ah Miahilla como es? Mejilla? Miahilla Miahilla eh? tujilla eh? muy buenas tardes amigos suscriptores aquí estamos nuevamente dándole gracias a Dios sentadito aquí a la parte bueno Mincho le puedo hacer un arbolito ya que está por aquí diciendo que está acompañado de alguien yo pensé que estaba acompañado de otra persona ay que cachimbón juguera dijo el chapín con quien quisiera estar acompañado usted aquí ahorita? ajajajaj me has puesto algo en que pensar hermano por qué? por qué tío? pero por qué? ay como hacen falta las personas quiénes le hacen más falta? ya está tirándote un tiro ahí que dice que le hacen falta unas personas no hay a vi chicas, ella por favor aquel pues? ella chiquitilla que venía aquí a anda ajajaja cuál pues? a ella sí a las que las acabó de ganar verde? jajaja me enojaba por ratas habían ratitos que les acaba? al ratitos andaba pelando dientes estaba yo enojada y a la par de ellas empeza nincho me enojada pues por qué me estás hablando vos? después que se está hablando hay cochinada dónde es que hablar? o sea que usted prácticamente la tristeza de salanda lo anda atormentando y lo anda como está como infeliz usted ahorita porque para que se ha venido hasta aquí usted mira dónde está mire pues como está y como coger a ver qué ve pues sí pero porque la mene ya de los nervios que tiene la aflicción que tiene si la silvia viniera en estos momentos que hiciera usted te digo que siento una calidad más no dijo bueno pero le escribe siempre y porque no ahorita digo y después ya de todo esto que ella se ha ido del lugar y todos pero siempre lo escribe y que le dice cosas de amor de aprecio de amigos por eso de aprecio y de amigos no pues yo estaba le digo ay te juiste no te despediste de nadie del canal pero le dijo calladita te juiste y que le dijo no no es eso me dijo y entonces pues le dijiste que tenía no más inconveniencia le dije yo pero no dijiste que ah pero hoy ya no estoy allá mire sencillo pero le ha invitado que vaya a conocer usted puede ganar el diablo y por allá por qué no por lo que puede hacer usted dice el día jueves no yo no sé cuál es el secreto suyo mire eso le iba a preguntar ahorita que cómo se siente usted con la falta de la glenda que no tampoco usted creo que eso lo tiene más atormentado usted hasta palito está poniendo usted y la glenda también le hace falta pero por qué la cara no le hace falta a usted pues fíjate de aquí hablando de eso es diferente todos hacen falta ahora si yo no hago falta pero es diferente cuando ella no está usted y veo que es bien diferente usted anda gritando tomando soda que comien una cosa y otra cuando la cara no está pero si faltan estas otras bichas veo que mire para donde se ha venido ya la orilla del monte como que era vaca va imagínate hay que tienen algo ahora pendiente y que tarea tiene ahorita pendiente y que tiene pues y nosotros no le ponemos las pilas claro que los amigos suscriptores los pueden apoyar pero si el jurado allí le dice le vamos a dar un 5 o un 6 y salen con un 4 y o sea que usted es lo que lo tiene afligido ahorita si y cuánto le dieron la vez pasada parece que 6 y 7 6 y 7 y ahora cuánto piensa sacar en esta otra a no joda hoy tenemos que sacar un 8 o un 7 hermano a 8 y 7 8 y 9 ahí va cree que se gana el 10 ah no se sabe que fíjate vuelta y como dijo que en este ritmo dijeron dijo la glenda que si tenían ventaja ustedes ya posiblemente porque en el que cabe pasar porque era un ritmo más difícil para ustedes bueno dijo la glenda no se yo por eso le digo va ahí entonces pues si entonces en que están como van ahí con los ensayos y todo que han tenido pues ahí estamos echándole ganas bañemos el sudor allí pero ahí estamos y llega a la casa usted lo visita en la casa si nosotros estamos cerca ahí ah adiós hey como estamos viejo hey chumelita y que hace usted solito por aquí que noticias es de la chulca vos ah la chulca ah no hombre pero respondeme usted primero diablo que hace usted solito por aquí le estoy preguntando algo 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 con aflicciones además es que aquella la dejado así la dejado así ahhh diablo dijo Gabriel no la dejado así pues diablo y quien no la dejado así una así ve se lo tenía bien iba a llegar de hasta ahora como usted viene y nadie me estaba confesando a mí pues que esa chiquitina es la que lo tiene desesperado ahhh ve pa y no lo aceptas vos tenés que aceptar las cosas es que conmigo usted lo aceptó porque vio que estaba solo pero ya ven que ya vino usted y es otro rollo ve pa si tenés que aceptar las cosas ay que manda ese mensaje rey a esa chulca va mándele un saludo pues y mándele algo ahí a decir va adelante chumelo diablo no yo no le voy a decir nada dígale o sea con qué está para tragar al costamiento jajaja ah o sea que lo tiene está celoso también pues no me lo estoy ay también está poniendo celoso no yo no por eso está ay morro tragate bueno o sea que la que cobra allá con que hay volado es convertida cual pabó jajaja no es convertida en silvia ay que te está acá nada que no te las ensilladas al sol pues si manda el saludo ahí pues a la silvia manda el saludo a la silvia no dice que la extraña pues saluditos especiales ahí para la silvia que no se está viendo por si nos mira verdad y usted mire ve dice mincho que por usted no se desespera dice como se desespera por la silvia lo que pasa que se le nota al bicho desde que la que ya no aparecía por allá venía la vieja uno de los amangues no y venía y juntos venía venía y de veras como los juntos llegaban babu y por qué se ponían de acuerdo o qué popo confesalo así honestamente es que ya dios hacía las cosas que nos viniéramos juntos el destino el destino que andabas vos entonces buenas tardes hay que preguntarle algún día le vamos a preguntarle a silvia ah que le va a es que le va a preguntar que si por qué si ponían de acuerdo o qué porque venían juntos siempre no te digo que el destino siquiera el destino siempre los une será que el destino los unía mincho mincho pero el destino mincho pero el destino el destino era también que tomaran café juntos entonces si fíjate que eso el destino el destino si o sea que el destino también era que vos andabas la toalla para prestársela a ella también en toda la clavación te acordabas prefería quedarse él sin taparse por dársela a ella si o no te acuerdas una vez me acuerdas ajá yo le dije yo le dije mincho le prestan a la toalla su esposa la tiene aquí dijo la silvia por allá ajá 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 la esposa que ella la tiene allá le digo extrañamos un cachimbazo mira mincho mincho y al principio sentías al principio sentías algo por ella o siempre sentías algo por ella lo que sentías antes cuando yo me acuerdo con un video donde comenzaste vos allí que no sé qué que no sé cuándo yo creo don will que yo creo don will que mincho siempre ha sentido eso desde no le voy a decir desde un principio que vio a la chimbis cuando la chimbis entró acá todo fue muy diferente ajá entonces con ser así mincho le tomó aprecio cuando la chiquitita ya llevó poco a poco que se iba acostumbrando se iba adaptando a estar con nosotros cuando más compartíamos entre todo pues fue ahí en donde mincho le tomó ese cariño ella le tomó ese aprecio así que por eso fue que mincho se 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 aquí estás en la cama deja las que se vayan a la cama me decís deja vos que las gallinas las gallinas siempre se van de allí no andan rascando las plantas mira tenés cuidado con las otras plantitas que tengo allí mira no ve que este deja ver que estamos no es que los ojos de la chuchita le gustaron los ojitos de la chuchita le gustaron del palo bajo las gallinas pues si bueno pues si ella le gustaba en la manera de que como tomaban café no pero en no pero yo me refiero la pregunta que no dice mincho no dice la pregunta que yo te hice fue bien clara mincho que sentías por ella estabas de veramente enamorado de ella en aquel tiempo o no hablemos y entonces que es lo que le decías entonces era falsedad lo que le decías que hasta lloraste aquí a ver que era la que me estaba diciendo a mi hija esa abosada ya pasó no por eso pero la silvia va a ver ahí la hipocresía que le decía siempre si no ha pasado pero yo le aseguro que si silvia vuelve a aparecer no ha pasado no ha pasado no ha pasado sigue pasando y como ya pasó y que caso está aquí ah pues si eso es lo que te afliga no tenés que ponerle más mente mincho y pues no yo sé que vos a todos como vos decís toda persona se extraña todos los compañeros nos llevamos pero en vos y la silvia siempre ha habido algo diferente siempre es diferente como dijo la lena ay ya te cobré hoy como no está la silvia está haciendo crecer los pelitos porque dijo lena lo dijo porque con nosotros no es así porque ajá solo con ella que eso se gana hombre o sea que ella o sea que ella con vos fue calidad 10 yo le voy a hacer un llamado a la silvia y que venga a quitarle estos minchos hacerle el llamado y llamado por eso me lo estoy dejando crecer me estoy diciendo para que ella lo venga a quitarme no hombre para no necesidad si la caro le puede quitar también no pero como a él le gusta que la silvia lo quitar yo le dije como le decía Jonathan yo le dije que está para fin de año me la voy a cortar pura vos vaya pues ya vas a ver un puente un puente ya le vio la cabeza como la tiene ya está viejo ya está bien.. ya esta bien mayor ya está pintando el pelo ya 4 quien está pintando el pelo ya 90 años ya 90 años yo tengo los 60 años todavía ya vos en ceniza vos son menor que la caro tengo 30 y 3 ah pues es mayor 5 y 4 era 36 pero son menor que a mi mincho mucho mucho más mucho mas menor en el militario mi papá me acuerdo que es joven empezó a tener canas Yo también, yo ya sé bastante que tengo canas, estoy viejito, pero yo tengo un primo que tiene parece que como 26 años y lo lleva a media tío. Mira, te voy a hacer una pregunta entonces, como vos que sabías bien bastante de muchas cosas ahí va, ¿La Silvia tiene canas o no? Fíjate que no. No tiene, bien registrada, bien seguro, vieron que nada de duda, no un solo. No tiene, no tiene, ¿Por qué decimos que no tiene? Porque no tiene. ¿Le revisaste bien? Pues claro, yo no le pinto el pelo, tampoco tenía. ¿Tampoco tenía? Es que vos, y la cara no tiene canas. Ya la revisaste, si no. Ahí está, ya ves que no sigo caro, ¿Cómo es que le digo? Ahí está, bien clarito, bien clarito, ahí está, ahí está, vaya, por eso es que hay que ver uno, mira Mincho, que vos crees que a los espectadores los vas a engañar vos. ¿De qué? A mí, a mí me pregunta. Ah, que queremos tapar el sol con un dedo, dijo aquel. Chumelo, mira, ahí tiene canas, la cariño. Mira ahí, la cariño, la glenda tiene, tiene canas. No, no me ha fijado, no me ha fijado. No, no lo con ella pasaste, pues, ahí anda. Pues sí. Posiblemente que ya tenga. No, a ella creo que, a ella no la ha revisado todavía, a ella no la ha revisado todavía. Sí, a ella, y al cuánto, al cuánto tiempo está grabando la revisada de la silva, si tenía canas o no. A los dos tíos, es que nosotros, por ejemplo, llevamos bien, por eso. Qué bonito, mi hermano, va. ¿Y qué fuiste a Cuilapa, po? Qué bonito. ¿Fuiste a Cuilapa? Eje, ja, ja, va, que te adivinan, va. Fuiste a Cuilapa. ¿Qué? Es que está grande la sacatera, pero es que... Ah, el sacatera lo está jodiendo, po, mincho. Ay, mincho, no está yendo allá a Cuilapa, si ama a otras personas, ya no está yendo allá, hombre. No, como a la escuña, ya te arrastra. ¿Y cómo? ¿Y no vos me lo has dicho, po, mincho? No, no. Mira la cara, mira la cara, la carita, como quien dice, uuuh. ¿Y eso? ¿Sí? ¿Y eso? Bueno, así de que, pues... Bueno, hay aquí que metarte paja, po. ¿Y por qué? Ya no es paja. No es la verdad, te está diciendo. Y no es la verdad, pues... Le llamamos, no tenía señal y que zampaba en Cuilapa, ya no le paga señal el teléfono. ¿Dónde no va a quedar muchacha? Buscando señal. Ahí, Merito. Ya hace poco le estoy llamando, y le mandé unos audios, y después, como a las 5 horas me respondió. No, me dijo, aquí no estoy, no me pega señal el teléfono, me... ¿Y cada cuánto van a Calasucia, mincho? Ya, bueno. Ya, bueno, ya, po, po. Seguido, le gusta ir. Cuando no vas acompañado, vas a Andamamayoya. Seguido, va. ¿Y ya está?